Yo tengo toda la vida de dedicarme a la producción de frijol y maíz y de ser socio, tengo unos 20 años. Para mí esto es algo muy bonito porque hace tiempo estábamos esperando una planta procesadora así y ahora que se dio para agricultores es de gran provecho. Ese es el sentir de los afiliados a la Asociación de Productores del Águila de Pejiballe en Pérez Celedón. El sueño comenzó en agosto de 2021 con la construcción de la nueva planta agroindustrial de maíz y frijol y que ya fue entregada a la agrupación. Esto representa una alegría muy enorme porque nosotros vamos a garantizar a todos estos productores que están afiliados a la Asociación y a productores que no estén afiliados y aunque estén afiliados a otra organización, la comercialización de la que es el maíz. El maíz en años atrás era lo fuerte aquí pero por medio de los precios que se vinieron abajo se dejó de sembrar. Entonces ahora nosotros con este proyecto vamos a garantizarle a todos estos productores de que pueden sembrar el maíz, reactivar la siembra de maíz nuevamente y con un precio estable y un mercado estable que es lo principal de todo. De esta manera 226 asociados, 200 familias y 25 trabajadores se preparan para potenciar con sus productos y labores la nueva estructura de la asociación que nació hace 27 años. La nueva planta agroindustrial de 734 metros cuadrados servirá para el recibo, limpieza, almacenaje, secado, escogido y empaque de los cultivos de maíz y frijol. Esta infraestructura viene a resolver la necesidad de almacenaje de productos, la cual es de 12 mil quintales. Abre el paso a muchas cosas, nos abre la posibilidad de crecer profesionalmente, de que la comunidad se crezca, haya más empleo local, que las mujeres que escogen y empacan tengan un lugar y no tengan que quedarse en la casa o ir al campo a trabajar. En la parte administrativa hemos desarrollado muchas cosas, nosotros ahora que hemos estado frente al proyecto, hemos aprendido cosas que antes ni siquiera nos imaginábamos, pero sí, este proyecto ayuda a la comunidad y al desarrollo del águila, pejiballe y así como a los productores de las zonas. Para la construcción, el Instituto Mixto de Ayuda Social aporta más de 241 millones de colones y la asociación 90 millones de colones para la planta y otros 40 millones de colones para remodelaciones y mejoras. Nos gusta mucho cuando son proyectos donde se beneficia principalmente a mujeres jefas de hogar, porque esto tiene un doble beneficio, estamos beneficiando a las mujeres, estamos beneficiando a los hijos, estamos beneficiando a los adultos mayores que hay en esos hogares y de esa manera ampliamos un proyecto que tiene un costo, se amplía en el beneficio que aporta a la comunidad y por supuesto a las familias en condiciones de pobreza que viven en esa comunidad. Que representa el fruto de un esfuerzo continuo de varios años de trabajo. Aquí en esta planta procesadora de alimentos, particularmente granos, estamos hablando de frijol y de maíz, se logra tener condiciones adecuadas para recibirlo, para procesarlo, para limpiarlo, para empacarlo, almacenarlo, en las condiciones que el mercado lo está exigiendo a los productores de Pejiballe e incluso de comunidades vecinas. Esto es una inversión de 331 millones de colones. Ahí el IMAS puso 241 más o menos y la asociación, con un esfuerzo extraordinario de la comunidad, puso 90 millones de colones. La innovación en esta planta es que ellos van a poder industrializar masa de arroz, que es un producto de alta demanda para lo que es cárceles y encinaes. Eso demandará que no solamente la Asociación de Productores del Águila, sino todas las organizaciones de la zona de Pérez Celedón y Concepción puedan cultivar, aumentar la producción de maíz. Ese maíz va a colocarse en cada uno de los diarios que se le entregan a las familias y a la masa que le vendemos a los policías y las cárceles. La asociación inició comercializando maíz y frijol a granel y hace unos seis años se estableció con la venta de frijol en supermercados locales con la marca Frijoles El Aguileño. Las comunidades de San Vicente de Pila, San Martín, Las Delicias, Guadalupe, Zapote, La Trinidad, Villahermosa, Cajón y El Águila de Pejiballe son beneficiados con este proyecto.